gente llegó a free fire un evento de recarga el cual te voy a mostrar se llama recarga glue mclaren incluye esto supuestamente una caja de la muerte una mochila y una glue supuestamente esta glue tiene movimiento vamos a comprobarlo si es verdad vamos a cerrar la publicidad acabamos de hacer una recarga de 500 diamantes y vamos a reclamar la recarga acumulada antes antes de que el pinche carina me la robe no mentira bueno aquí están los eventos de recarga esto es una caja de la muerte si caja mclaren está bastante bonita la verdad se recarga vale la pena la verdad me gusta mochila la mochila está bastante buena tiene efecto ya la voy a mostrar y la glue tiene efecto o no tiene efecto la vamos a usar primero vamos a equiparnos todo lo que dónde está esto aquí caja de la muerte bueno la mochila a nivel 1 es esta nivel 2 nivel 3 tiene un efecto miren ese efecto que está bastante bonita me la equipo pero no la quiero mostrar en el lobby ya que me parece absurda caja de botín esto vamos a ver cómo se ve en un enemigo y ya se las muestro a ver qué tal y finalmente la glue dónde están las glues creo que en armas no en armas creo que no me equipe la glue y les quiero mostrar la glue puesta en entrenamiento para saber si tiene efecto como dicen vamos a pausar esto bueno aquí estamos en entrenamiento vamos a colocar una glue vamos a ver si en serio tiene movimiento la glue o no muchos dicen que sí otros que no vamos a ver por detrás está bastante bonita para en la rueda desde debajo de un carro y aquí está la glue parece una de las mejores glues hasta el momento junto con la cobra ustedes qué opinan la verdad está bastante buena muy bien tiene muchos detalles así que vale la pena queda pendiente lo de la mochila y la caja de la muerte vamos a matar a alguien y miramos a ver cómo se veía la caja de la muerte bueno banda aquí mate a alguien vamos a ver la caja de la muerte como es y la verdad parece muy chiquita no sé no sé qué opinan así que vamos a probar la mochila a ver si vale la pena o no y ésta es la mochila la verdad me parece un poco grande vamos a decir tiene un efecto cuando uno camina o quieto también ya como una especie de propulsor me parece muy grande no sé aunque diferente no se ve es que me molestan las mochilas muy grandes cuando corre no se suelta un efecto o es cuando que ahí está botando miren no sé si es cada cierto tiempo la verdad la mochila está bien pero no es la mejor la verdad está bien la mochila ahí se va más o menos bueno miente eso es todo hasta la recarga marilar y la verdad que está bastante bien 500 diamantes nos dan tres objetos gratis así que creo que vale la pena bueno ya saben like comenta y suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo chao chao